Las villanas son algo fundamental para las telenovelas y sin ella no habría emoción en estas historias y hay casos donde esas villanas son interpretadas por actrices maravillosas por grandes primeras actrices y yo en este caso les quiero hablar de la villana principal de Barrera de Amor, esta última telenovela producida por el señor Ernesto Alonso y protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso, acá quien se encargó de destruirle la vida a estas dos personas, a estos dos enamorados fue Doña Jacinta Valladolid, interpretada por Raquel Olmedo, un personaje maravilloso que les hizo la vida imposible a estos personajes, principalmente a Maite, interpretada por Yadira Carrillo, pero antes de comenzar a hablarles de este gran personaje yo les recuerdo que vayan y me sigan a instagram jmanu.díaz que en el comentario destacado y en la cajita de descripciones yo les voy a dejar el link, cliquen allí y van rápidamente a seguirme en la aplicación. Doña Jacinta se convirtió en una valladolid y amó a su esposo profundamente pero de una manera obsesiva, este hombre se casó con ella simplemente por exigencia de su padre pero nunca la amó, luego se enamora de otra mujer y está dispuesto a dejar a Jacinta pero ella no lo va a permitir y va a hacer todo para que este no se vaya e incluso le va a causar la muerte, ella deja salir un toro, el toro lo cornea y le quita la vida a su esposo, a su vez ella le había prometido a su suegro que nunca iba a dejar que la sangre valladolid se perdiera, que siempre iba a mantener a la sangre valladolid en un mismo lugar, es decir que todos los descendientes de este hombre, todos los que fueran un valladolid ella los iba a mantener juntos a pesar de que uno por ejemplo el interpretado por Alexis Ayala sea el hijo ilegítimo de su marido, aunque es un bastardo para ella, esta lo va a proteger, lo va a tener en su hacienda porque es un valladolid y ella prometió que no iba a dejar que la sangre de esta familia se desperdiciara, así que ella va a pasar toda su vida muy muy amargada porque va a digamos que recoger la sangre de este chico, de Federico, interpretado por Alexis Ayala y lo va a tener en su casa junto con su madre que es Remedios, interpretada por Norma Herrera, es decir que ella tuvo que darle casa y comida a la amante de su marido y al hijo de este por la promesa que le hizo a su suegro cuando su hijo Adolfo crece, Gerardo Murgía, este hombre va a violar a Maite, interpretada por Yadira Carrillo ella queda embarazada y por lo tanto ese bebé es un valladolid y Jacinta no puede dejarlo a la deriva tiene que recoger a este chico, tiene que mantenerlo en su seno porque es un valladolid y tiene que seguir con su promesa Maite no quiere nada con Adolfo porque este hombre la violó, pero Doña Jacinta va a hacer todo para que ella se case con su hijo aunque no le interesa que una mujer como Maite se case con su hijo, pero bueno va a tener un niño y ella tiene que criar a ese niño así que mandan a la cárcel a Luis Antonio, Sergio Reynoso y con esto chantajean a Maite para que se case con Adolfo ella no le queda de otra que casarse con este malvado hombre, tiene a la niña y cuando tiene a la niña Jacinta va a hacer de todo para que Maite no pueda cuidar de esta niña, no pueda criarla, sino que la va a criar ella a su modo y Maite no va a tener nada que ver allí la va a drogar, la va a tener a base de droga para que esté inhabilitada de crear a la niña e incluso hay una escena cuando Maite intenta cargar a la niña y se va rodando por las escaleras y casi la niña se le cae y eso lo aprovechan Jacinta y Adolfo para separarla más y más de la criatura diciendo que ella no está apta para criar a esta niña en un momento Maite decide escapar con Sergio Reynoso, con Luis Antonio y con la niña pero es descubierta por Jacinta porque todo fue una trampa de Federico y con esto logran separar a Maite, la expulsan del pueblo y le arrebatan a la niña pasan años, ella intenta recuperar a su hija pero Jacinta no se va a quedar tranquila y junto con Federico que es un lame botas y cree que Jacinta le va a dejar toda la fortuna aunque sí le va a dejar la mitad pero él eso no lo sabe entonces planean que Maite sea acusada de prostitución o que la consiguieron en un prostíbulo y con esto logran desprestigiarla y quitarle la custodia de la niña manteniendo la alejada de ésta durante 18 años Doña Jacinta va a dejar a Maite fuera de la vida de su hija por muchos muchos años pero luego Maite se va a imponer a esta mujer y nos van a dar escenas maravillosas hay unas escenas entre Maite y Doña Jacinta que son de pararse y aplaudir porque son espectaculares Yadira Carrillo y Raquel Olmedo son actrices de 10, son actrices muy muy buenas y nos dieron unas escenas de un gran gran nivel La malvada Jacinta es una mujer muy muy devota a Dios y ella cree ser un instrumento del creador para hacer cumplir las normas en la tierra para que se cumplan los mandamientos del señor Es una mujer que está totalmente trastornada, está loca y ella mata incluso personas para que no descubran sus secretos o porque son muy pecadores y Dios le está diciendo mata a esas personas porque son unos pecadores Tú eres una santa y tú tienes el poder y tienes el derecho de acabar con esos impuros Ella en su locura cree que está haciendo el bien Incluso al final enciende la habitación porque cree que con el fuego va a lograr purificar a Maite Se va a purificar ella y va a purificar todo el pecado que la ha rodeado porque es una mujer que está totalmente desquiciada Raquel Olmedo interpreta a esta villana de una manera muy muy buena Aunque hay otra villana también espectacular que interpreta a Chantal Andere que es Manola Linares Es muy buena esta dupla entre Chantal Andere y Alexis Ayala que eran otros de los villanos fue muy buena Fue una historia con personajes muy interesantes con personajes muy bien desarrollados y muy bien interpretados porque sí tenía un gran elenco El señor telenovela Ernesto Alonso sabía muy muy bien elegir a su elenco y esta no fue la excepción Tuvo una gran protagonista como Yavira Carrillo Un muy muy buen actor como fue Sergio Reynoso que es un actor de 10 Tuvo a Alexis Ayala como Federico A Raquel Olmedo como Doña Jacinta, viuda de Valladolid que como les dije es excepcional A Chantal Andere como Manola A Norma Herrera como Remedios Y a Gerardo Murgía como Adolfo Valladolid Sin duda es un elenco espectacular y una historia muy buena como una gran gran villana que nos hizo estar siempre pegados al televisor para saber que otra maldad esta mujer le iba a hacer a Maite y que otra traba le iba a poner en el camino para que Maite no pudiera estar con su hija Si hay que hacer una lista de grandes primeras actrices sin duda allí iría Raquel Olmedo porque es una actriz que merece la gloria Ustedes díganme si recuerdan a esta villana si les encantó al igual que a mí y que otra gran gran villana de las telenovelas recuerdan interpretadas por primeras actrices Los voy a estar leyendo en los comentarios no olviden seguirme en Instagram jmanu.díaz que acá abajo les voy a dejar el link cliquean allí y se van rápidamente a seguirme allá en la aplicación Ahora sí me despido y los veo en un próximo video ¡Chao!